Los integrantes de la Asociación Manos Unidas de Tarapoto entregó ayuda económica a un padre de familia que necesita una bolsa de viaje para poder cubrir los gastos de estadía y alimentación en la ciudad de Lima, porque su menor hija nació con problemas del corazón y fue diagnosticada con cardiopatía congénita. En los próximos días será trasladada a la capital de la república para su tratamiento. El Seguro Integral de Salud atenderá el caso, pero aún así necesita el apoyo económico. Ángel Sandoval Espíritu, padre de familia de la paciente, relató sobre las condiciones en las que nació su bebé. Agradeció a las integrantes de Manos Unidas por el apoyo brindado. Miriam Pinchidasa, presidenta de Manos Unidas, hizo un llamado a la población solidaria para obtener pasajes en avión, ya que el viaje en ómnibus representaría un riesgo considerable debido a la distancia y las condiciones de salud de la menor de 7 meses, considerando que la familia no cuenta con los medios económicos para cubrir los boletos aéreos. Cualquier apoyo para conseguir los pasajes en avión pueden contactarse con el señor Ángel Sandoval Espíritu al 955-962-928. Es importante destacar que la familia reside en la localidad de Puerto Mercedes, en el distrito de El Porvenir, Pelejo, y no cuenta con familiares en Tarapoto ni en Lima para brindarles hospedaje. Mi hijita está sufriendo, tiene mal del corazón, hacía nacido, y ahorita está el hospitalizado acá en el hospital Minza de Tarapoto. Me ha hecho llegar que está una referencia para Lima, me están mandando para que le puedan ver su corazón, pueden esperar en Lima, y no tengo recursos, yo le dije al doctor que no tengo recursos, no tengo familia en Lima y no voy a poder ir. No, me dije, tú tienes que ir, el CIS va a cubrir otras cosas y puede ser responsable usted. Y algo lo pasa, yo le dije, algo lo pasa a mi, a tu hija, tú vas a ser responsable. Nosotros te queremos apoyar, pero como tú contentes de aceptar todo, me dijo el doctor. Y de verdad estoy indignado que el doctor me ha dicho, sin, sin, no he sabido yo tampoco que me he hecho una referencia. Ya me habían hecho el día, el sábado por la noche a mi señora, y mi señora como es de la chaca, ella no sabe. Entonces hoy día mismo, hoy día hablé con el doctor diciendo que está allá referido a tu hijo, en cualquier momento ya se va. Y yo de verdad estoy agradecido del departamento de Tarapoto, estoy agradecido que han hecho llegar sus ayudas, su ayuda, hasta ahorita estoy agradecido. No sé cómo agradecerles, gracias, gracias, de verdad. Hoy será por mí, mañana será por ustedes, no mucho, aunque sea, no en cantidad, pero gracias, estoy agradecida a las señoras de Manos Unidas, a toda la asociación, que sea, de verdad, para mí, un feliz, que mi hijita se está, ¿no? Es una hija, mujer que tengo, verdad, está muy, muy, no sé por qué me habrá tocado así, Dios será, me habrá puesto. Dios que me ayuda, yo quisiera que sigan ayudándome, hasta que necesito, verdad, bastante, por eso. Eso sería todo. Un efectivo de 300 nuevos soles se ha recibido por Plin y Porián, pero en forma directa también, personas que nos han llamado, hemos contabilizado la suma de 200 nuevos soles que hemos pedido, por favor, que se lo traigan en forma directa al señor, porque él no tenía ni siquiera un sitio donde estar, estaba durmiendo en las bancas, de acá, de frente al hospital, ¿no? Es una familia muy humilde, que viene de una comunidad nativa, y bueno, es padre de siete criaturas. Entonces, la mamá, pues, desesperada también por la situación de la hija. Nos refiere el señor que la referencia ha sido ya firmada por el médico, lo que no está de acuerdo él, en la verdad, tampoco yo no he visto la referencia, pero él manifiesta que se le está evacuando a la bebé, que va a ir por tierra, ¿no? Que no hay para pasaje, para avión. Entonces, este, invocaríamos más bien que por la naturaleza de la enfermedad que presenta esta pequeña, por favor, se reconsidere y que se le envíe por avión, ¿no? De repente, uno de los padres acompañantes puede ir por tierra, sí, pero una bebé en condiciones realmente es mucho riesgo, al menos, o tal vez estaré yo equivocada, no sé, pero ojalá que se pueda reconsiderar. Una vez más, agradecer a la población que se puso de pie en este caso y nos ha apoyado, nos ha ayudado para poder ayudar a una persona, a una pareja de esposos que no tenían, no tienen ningún familiar acá, no tienen un techo y, bueno, más todavía que ahora viajaban a viajar a Lima y realmente, pues, tampoco hay en Lima, ¿no? No conocen si alguien nos está escuchando, quiere albergarlos, de verdad, que se comuniquen como a las unidas, ¿no? Ahí, este, en el post de Facebook le hemos puesto todos los datos del señor, de la señora, los teléfonos, los que quieran llamar y él está aquí, en Leóncio Prado, 1824, donde se ha podido alquilar una habitación para que no estén pasando estos momentos muy duros, muy difíciles. Pero es un caso delicado para ir por tierra, ¿no? Claro, muchas horas y mucho riesgo con esta criatura. De verdad, no quisiera creer que sea cierto lo que dice el señor, que ojalá no sea así, que, por favor, en este caso, si tratándose de una bebita, que se reconsidere y que sea enviado por avión y haga un llamado, de repente, una de nuestras congresistas, mujeres que nos escuchan, que me escuchan, por favor, que hagan lo posible su traslado de esta bebé por avión.